hoy en día cada vez se hace más necesario contar con alojamiento externo para guardar nuestros datos o información pero para ustedes que es mejor guardar su información en una nube o en un dispositivo físico comencemos los dispositivos de almacenamiento externo han cambiado mucho en los últimos años en ocasiones hasta te olvidas de que existen debido a las nubes de información el cual es un sistema muy moderno pero del que todavía muchos desconfiñan en su lugar optan por aparatos que se pueden llevar en un bolsillo gracias a que ocupan muy poco espacio pero entre un disco duro portátil o la nube donde sería mejor guardar ojo porque con esta pregunta nosotros no queremos determinar si la nube es mejor que el físico o viceversa es algo personal y depende de cada uno de ustedes también depende de los datos que queramos guardar y cuánto nos afectaría su pérdida por ejemplo donde se me llegase a perder el disco duro perdería muchísima información del canal y pues quedaría frito lo mismo pasaría con las nubes donde hubiera un ataque cibernético o informático pues también manejo una nube predeterminada y donde pase algo en ella mejor dicho se me pierde muchísima información pero si nos centramos en temas de seguridad cada uno tiene su punto bueno y su punto malo veamos un disco duro externo es muy útil para guardar datos en cualquier momento y lugar fácilmente podemos conectarlo al portátil y pasar la información donde no requiere conexión a internet y podemos transportarlo a donde queramos lo negativo de este dispositivo externo respecto a la seguridad es que puede ser infectado por algún tipo de malware o virus además si yo se lo prestar a alguien no podría tener la certeza de que el equipo donde lo conecten esté limpio podemos perder los archivos importantes en estas situaciones otro punto negativo es que necesitamos energía o electricidad en algunos de los casos o en un equipo donde conectarlo por ejemplo no podríamos pasar la información del móvil al disco duro es más tenemos el riesgo de que éste se estropee ya que son dispositivos que requiere un mínimo cuidado guardar información en la nube tiene sus ventajas pero también sus desventajas lo positivo es que podemos acceder a esos datos o información desde cualquier lugar y dispositivo que quiera ya sea estando en un viaje en nuestro móvil y si queremos desde nuestro ordenador en casa donde podemos compartir archivos con amigos o familiares pero la nube tampoco se salva también es dependiente en este caso de dos factores la conexión a internet ya que los documentos online están descargados en un pc o móvil y no se sincronizan hasta que tengas red y el buen funcionamiento del servidor ya que si falla puedes perder tus datos o dejanos expuestos a terceros en la red muy bien como pudimos ver y conocer lo bueno y lo malo de cada uno de estos métodos de almacenamiento podemos observar de que ninguno es tan seguro como parece la nube y los discos duros son algo complementario así que la mejor solución es utilizar ambos de ese modo estará seguro de que tienes una copia de tu información en algún sitio en caso de perderlos bien amigos esperamos que les haya gustado este vídeo tutorial recuerda suscribirte a nuestro canal para que youtube te notifique cada vez que subamos uno de nuestros vídeos así es sencillo debes darle clic en la campanita para que te llegue la información de que cada vez que suba orientador móvil un vídeo te notifique síguenos en todas nuestras redes sociales si te gusta dale manito arriba compártenos también en todas tus redes y por supuesto síguenos en orientador móvil mi nombre es julian y nos veremos en un próximo vídeo chao chao i